...le prestaba a su umbro cuando había un rubo. J. Roldán, A6, videoclip oficial, producido por Delson Aravena. Dale para allá, dentro vídeo. Bueno, habrá escena de cine, evidentemente, por razones obvias, porque esto dura seis minutos. ¡Vamos! ¡Ven a la polla! ¡No me lo voy a dar! Cine. 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 ¡Qué cojones, bro! ¿Cómo? 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 ¿Qué dice pilla? ¿Qué di...? ¿Qué dice...? No, 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 no. Mira Salón que ya no te vas a hacer. ¿Esto qué, bro? Y ahora se hace el piti. Pero esto es muy por la puta cara, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Ahora se hace el piti. Es como vida muy de... de acabado. O sea, en plan... Para desayunar... un poco de vino... con dos huevos... con dos huevos... crudos... y pa'lante, no sé. Y un piti. Este hijo de puta, ¿qué pasa? ¿Que me tiene bloqueado o qué? Y siempre cabreado, bro. Siempre llama a alguien... y siempre ocurre algo, ¿sabes? En plan... Este hijo puta me tiene bloqueado... Confía en mí, joder. Siempre está discutiendo, ¿sabes? Cago en Dios. Siempre igual, yo. Cago en santo. Breaking Bad, Spanish version. Muy criando ratas, ¿no? Vale, ahora empieza el tema. Criando ratas total. Criando ratas total. De la chasca. Eh, la puta chasca. He tropezado cuatro veces con la misma droga. Este último año he perdido algún que otro colega. Pero ha llegado otro, he hecho un corta y pega. Pegamento en bolsas de la hiperusera. Me piden chitos los yonkis de usera. Le di diez pavos pa' domicras que me quedaban en mi cartera. Miran con lágrimas en los ojos su pulsera. Que le regaló su novia hace seis primaveras. El amor voló, primo, si no lo cuida, vuela. Aún está esperando que vuelva. Quiere una vida nueva. Quemar la vieja como cuando quema la hueva. Tendremos que volver a ser lo que éramos como el recreativo de Huelva. Ya destuntábamos desde la cantera. Gota a gota a ver quién tiene huevos. A subirse a mi tejao y arreglarme esta gotera. Que ya nada va a volver a ser lo que era. Éramos chavalines con par de cates en la escuela y sin problemas. Queríamos ser mayores y los pillapilla se volvieron pesadillas. Desde peques arrastrando esta loquera. He vuelto a tropezar otra vez con la misma mierda. La verdad, llevo quince años viviendo en reserva. Llevo toda la vida esperando a los ases. Por la A6 no veo por la niebla. Con un faro fundido y sin el antiniebla. A lo Gengar disfrutando de las tinieblas. Ten cuidado con lo que hablas. Por mucho que me ofrezcas, esto no se va a quedar en tablas. Me digo a que tengas muchas tablas. Hasta la madera más dura se dobla. Y si no se quema, que más da que seas el jefe. Se acabarás cayendo como Ibris Elba. Elba por su cuenta, ajustando cuentas. Bueno, fiel a su estilo, ¿no? De clavar cuando le sale de los cojones. Los workplace. Elba, elba, elbar, tal. Movidas así. Esto suena más a tema, sí. A mí me parece que suena más a tema. Más que hacer frases ahí un poco a lo loco. Aunque tiene también sus frases a lo loco. La de workplace y tal. Si sin jebas, cayendo como Ibris Elba. Elba por su cuenta, ajustando cuentas. Si sin jeba, facta non verba. Sálvese quien pueda. Solo otra vez más cuando llega la tormenta. Mentalidad de guerra. Murciélago rodeando farolas. Me va a matar esta vida de rock and roll. Parezco el perro que se muerde siempre la cola. Daños colaterales. Me autoengaño a ver si cuela. Esto es muy, hermano, de ruina de barrio, brother. En plan cigarros y alcohol a poder ser cerveza o vino tinto. Ruleta, hermano. Y además ruleta ya de máquina, no de ruleta física, ¿sabes? Mis compadres llorando en mi esquela. Es que la noche fue muy dura. Se me fue de manos la verla y me la pela. 24-7 rolling-malling secuelas. Chavales de pueblo viviendo como los rolling. En tercera y sin embrague por los warning. A ver cómo llegamos a ver a Paula Temple. ¿Os creéis que es simple? Simplificar mi vida en un sample. Era el que nos invitabais a vuestro cumple. Me hago promesas pero nunca se me cumplen. Los planes siempre se me rompen. Construyendo otra vez desde cero mi castillo de naipes. Pero siempre se me cae, no aguanta los derrapes. Los desarrapes. Madre tranquila que todavía tengo el tupper y... Todavía tengo el tupper. Te compraré otros siete cuando vaya al súper. El acting muy bien. El videoclip creo que está guay. Lo que quiero reflejar y tal. Se entiende a la perfección. La producción creo que ha mejorado un montón el sonido. O sea, se nota una mejoría muy notable. Pero Midas Alonso a mí no me dice nada en este tema. No rescato una barra. Me pasa un poco como con Mary B. Es como que... Ahora replanteo y... Y miro el tema y digo... ¿Qué barra destaco? Me concentro más en el vídeo que en la música. Sí, es que para mí es más notable, la verdad. Es más rescatable incluso el clip que el tema. El tema parece más bien un tema más conexo, ¿sabes? Más pulido. Pero lo veo más como un mensaje, por así decirlo, compacto que un tema de barras como ha podido ser Brixton, ¿no? No sé, como tal. ¿Puedes escuchar a Nach? No. No sé, no me dice nada. Es un tema para mí olvidable. Rescato, como digo ya más, el clip y sobre todo la producción, un sonido que le ha sacado Midas Alonso increíble. Que el tema, es que el tema como tal... Sí, aparte que la clave en cualquier lado, que eso es algo muy característico suyo. Es como que... No sé, no tengo una barra que diga, Dios, la barra del tema, o esta barra me ha gustado, o esta... Otra vez con la misma piedra, con la misma cosa, o... Es de llevarte una rosa, o... Escribirte una línea, pero me la puse y me fui pa' la feria, o... O sea, ya aquí busco más una pretensión, demostrar su acting por parte de Midas Alonso que demostrar sus barras, ¿sabes? Y... 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 El tema como tal, lo digo, muy olvidable. Muy olvidable. El acting me mola. El clip me mola. La producción es exquisita. Tiene muy buen buen sonido, pero... Pero ya está. Escripción, Geyer Martínez, Geyer Martínez, Geyer Martínez. Kyle Kyle El sonido es increíble El sonido brutal Bueno, pues nada Allí estaría Si te ha gustado Like, comenta, suscríbete Vete a Twitch Y te voy a poner una cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Cuesada Pa